Hola y buenas noches. Vamos a continuar con la partida que habíamos dejado el otro día. Justo donde la habíamos dejado, en el monasterio. Bien, perfecto. Dos capas 8. A ver que me siento bien. Cargamos un poco de sangre. Vamos a dejar que nuestro compañero pille un poco. Vamos con nosotros. Un par de ratitas. Y para adelante. Ya, ya. Si había uno aquí suponía que tal. ¿Hay una rata por aquí? Ah, yo no sé por aquí. ¿Y a dónde va? ¿A qué le pido? Esto lo deja parado, ¿no? ¿Tengo velocidad? ¿Puedo? Esto está roto, ¿no? Si temor se puede usar así. O sea, pueden resistirla, ¿eh? Pero, coño. Ha ascendido, ¿eh? Temor. Compañero. ¿No te lo explican? ¿Pensé que se lo era para... ¿Para...? ¿Para pillar a los que se escapaban? Que me estaba dando asco lo del escape. Sí, tómate lo entero. Pero, si se puede usar para dejarlos parados, como dominación en Bloodline, que eso me encantaba. Para dejarlos parados y poder alimentarte ellos sin ningún tipo de problema, pues... Vamos a por los esqueletos y ahora miramos todo. Eh, no. ¡No! Tengo el arcedón, ¿no? ¡A la abierta! 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 ¿Por aquí hay algo? ¿Dinero? Bueno. Vamos para el otro lado. Si lo coge... Bueno, si lo coge mejor, gracias. Y tengo que hablar también sobre los... Bueno, espérate. Vamos a terminarlo todo. ¡Ah, un pe... Espérate. Claro, tú también tienes presencia. Pillamos esto. Y ya está. Y así podemos incluso hablar. Estoy seguro de que lo va a soltar si no me mantengo aquí porque siempre lo sueltan, por alguna razón que lo comprendo. Pero bueno. Eh... Quería hablar sobre los brujas. Y es que estuve mirando mis vídeos... Y en el segundo voy en el tercero. No me acuerdo realmente. Creo que en el segundo hablaba de que los brujas eran un clan de brutos, gente con la sangre muy caliente. Y que se miraban muy fácilmente. Y esto es verdad actualmente. Pero es verdad que los brujas antes... Los brujas antes eran como de Caterina. Uh, ratita. Eran... ¿Rodela? Esto es una... Ostras, esto lo puedo poner sobre el otro. Lo puedo poner sobre el otro. Eh... Aquí. Píllalo tú. Cógelo. Bien, bueno. No estamos. Vale, y eso que... Los tururuyas antes... Eh, los de esta época y de anterior... Y se le denomina como la línea de sangre actualmente... Llamada tururuya. Verdadero pruya. Eran mucho más sosegados. Y eran totalmente... En su personalidad y demás... Contrarios. Antagónicos incluso. Con los brujas actuales. Más sosegados. Y su problema era que eran tan fríos... Es que eran tan fríos... Eran tan fríos que... Tenían dificultad aumentada para... Para relacionarse con... Para relacionarse con los humanos. Esto cambió después, pero... No recuerdo en realidad por después. Pero sí. Este era su problema. Estaban bastante distintos juntos. Ya no. No, no. 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 ¿Qué se cree ahí? Y esto. Eran... Los filósofos, incluso de... De... de los kainitas que a un colega le gustan mucho, es más están están incluso rotos porque la habilidad única de los Turubruya es una que se llama Temporis y que hace Temporis? como su nombre indica Temporis sirve para controlar el tiempo si te puedo decir voy a controlar el tiempo que es una cosa que está rojísima, está chetísima ahora en quinta ya no están, se han quitado todas las líneas de sangre y varios de los que son las principales que por ahora no están pero vamos en 20 aniversario los Turubruya tenían esto Temporis es más este amigo al que le gusta el Turubruya se pilló una vez que le dejé Turubruya con Temporis y Temporis estaba bastante interesante la verdad tenía unos cuantos puntitos eso quería mencionarlo porque al inicio os había mencionado que que los Turubruya eran así, eran más fogosos y demás y os encontráis con el Katerina pero estaba más rápido más pausada voy a levantarme de ella broma y para que sepáis por qué era ¡oh! eso es un casco un tío casquete si no me recuerdo mal es un casco vamos a pillarlo con este ¿puedes pegar de lejos? vamos a pegarlo si te pongo eso ahora pega de lejos no te pongo eso no te pongo eso bueno yo no quería Para explicar por qué eran tan diferentes de Katerin a Grintos, ¿no? De lo que yo he visto, ¿sabes? Lo que dicen se parece... se parece más a lo que actual. Tanto que lo que realmente le gusta es la batalla y demás. ¿Qué he pillado? El día que... Pergamoso de la fuerza de sangre, pero con menor resistencia de sangre. ¿Y todo esto? Sobre el despertar. Camino al abismo. Esto es de los... las sombras, no recuerdo mal. A ver si mejor. Vale. Eh... ¡Eh! Ahí está. Píllala, píllala. Espérate. Vamos a curarla. Tú, cúrate. Y bebe. Y bebe. Que aún tengo viales de sangre. Es más, bebe lo más. Porque... Ahora que puedo usar el temor para alimentarme... Perfecto. ¡Bufa esa rata! Las ratas no están llamando. ¡Rata, ratita, ratita! Por favor. Por favor. Por favor. Si vienen a mí. Si es que... ¿Quién está conmigo? ¿Y quién soy yo? Para... dictarles lo contrario. No había sangre que... Ah, lo están teniendo. Bien frustración. ¡ hh! ¡ click! Espérate, que al final me crujen todo! Jajaja. ¡Jajaja! País. Ja, he. Me lo he pillado Puede que no seas el mejor actor de tu pueblo Voy a quitar Mira, no estoy seguro de que lo he hecho Pero por favor ¿Quién es el mejor actor de tu pueblo? ¿Quién es el mejor actor de tu pueblo? ¿Quién es el mejor actor de tu pueblo? ¿Te has dado cuenta de que no quería que la agarrara no acercamos? ¿Puedo irme a terminar? Pero hombre ¿Se agradece? Va para adelante Tiene tu escudo y demás ¡Oh! Eh, tú Ah, que estás enfermo Mira, espérate Que yo tengo algo Yo tengo algo perro ¿Así se puede...? Vale Eh... Vale Dame esto Sea lo que sea Puede resultar útil Y lo quiero para mi personaje principal No para ti Entonces tú solo me vas a ayudar ahora ¡Oh! Hemos billales de sangre Vale Pues vamos a... Soy rico con la falta de sangre preciosa No Que se me despierta el niño ¡Ve por él! Bien ¿Ves? Te bajan equipo Te bajan equipo Si salen ya pasan bien Ahora tengo que ir con este No Me cago Tardamos mas pero es mucho mas seguro Y recuerdo aun el capitulo 3 En el que 3 pibes me Reventaron En 2 o 3 hostias Despacio Que no quiero tener que repetir los 87 veces Cambiamos Nos curamos No se porque le he dado Uy Ahora Y esto nos lo repartimos Una yo y una tu Un anillo Un anillo Un anillo me lo que doy Puedo ponerme Si Si Ya Esto aqui Vale Ya esta Vale Vale, vale, vale Para que volvemos No hay nada mas Sube, sube Esta sala esta cubierta por un manto de tierra Si Los capazocios entierran a los nuevos miembros de su clan En un ritual de muerte No Caja Tuma es un enemigo Y tu que Tranquilito, no? Pues Se ha guardado Automáticamente No lo se No lo se, pero voy a guardar Ok Ya esta Guardado A ver tu Tontito Sin hacer ruido Ya si eres mas util Un Eso no si da falta, eh Pero bueno Dos zombies Un Dos No, no puede ser cada tumba un Un enemigo porque Es imposible Me mata Incluso yendo con un compañero Ya Vamos 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 Que viene Vamos Vamos a hacer una cosa Vamos La El Sele No Me mata Sin Ni 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 No, 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 no. ¡Que estaba en 87! Vamos a mandar Tengo que ayudar rápido No me da tiempo No me da tiempo Mal que... Osea que me mataban la verdad Había 4... 4 capadoches Eso viene en guardar entonces Mátalo ya Mátalo ya Bien Es una rata por cierto Vale Volvemos Oro 8 anillos que nos vamos a poner ya Apariencia más 10 Aquí hay más oro Y esta es la rata Esta es mi rata Y mi oro Y mi oro No puede ser Un sueño Una masa con punta Un día de sangre La masa con punta Vale, espera Aquí cabra Bueno Te voy a ver un tonto Que... Te voy a explicar como la juega No... 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 Ya voy a pegarla Ahí está la palanca para ver la abeja que viene Para abrir la abeja... No sé lo que es No sé lo que es Bien, 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 bien Perfecto Vamos bien ¿Por qué está en rojo? ¿Por qué está en rojo? 50 de fuerza 35 de fuerza No sé lo que está en rojo No sé lo que está en rojo No sé lo que está en rojo Y partida guardada. Hay que ir tras los muros. No, tras la puerta. Dos zombies, una rata... Vamos a matar a la rata. A este... El zombie, por favor. El zombie, no. Mi compañero, no. Por favor. ¿Por qué apuntamos 57 golpes? Gracias. Nos curamos. Nos curamos. Y sangre. Bueno. Nada por aquí. Esta puerta no parece que la puedo usar. Esta tampoco. Vale, solo hay un camino. ¿Por qué parece sal de ejército final? Espérate. Hablando de sal de ejército final. ¿Tú te bebes los viales como si los regalas en compañero, eh? Te deje uno a ti. Y te deje uno a ti. Bueno, creo que si has sobrevivido antes porque tienes los viales. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Ya está. Que me gusta. Si, déjame. Vale. Ah, vale. Que salen del culo ahora. ¿Dónde va? Bueno, vale. En cada día hubieras roto. Bueno, no. No, no. Esto lo vas a hacer, ¿la? Está muy bien. No puedes joder, el combate está de pita, ¿no? No, ¿para qué usas que mueren ellas? Estás bien, Wilhelm. Quieres que hablemos. Te gusta la rota. Es eso. Puerta de emergencia. Puerta. Aquí arriba. Tengo que mejorar la curación de sangre. Vamos para abajo. Voy a abrir la puerta. ¿Qué pasa? No, no. 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 Vamos para atrás. ¡Me, me, me, me! ¡Me, me, me! ¡Me, me, me! Voy a pintar la pelicula Bolsa de oro Moneda de oro en realidad Cofre del tesoro Y sangre Tu como siempre Salud, sangre, delirio Salud, sangre, delirio Tu con toda la sangre A 25 Y la rata tira Vale, a ver No hay nada, mejor que fallar la curación Tu, y ya sangre Que pueda sacar la sangre preciosa de mi cuerpo para te sustentar A ver si pide un capadocho A ver si pide un capadocho solo y no tengo que usar ratas ni nada Hola Hola Que lo de... Si lo cogía Fluido no identificado Fluido no identificado Bueno, va a ser fluido no identificado Ah, cerrado No hay nada Con que cerrado, eh? No hay nada 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 Es que justo ero Justo lo que busca Un capadocho Solitario Bueno, tu amigo no parece que vaya a querer salvarte Así que Solitario Para rellenar la sangre Se va a convertir en nuestro mito de matar tan favorito, la alimentación bien pillamos y tu pillate estas cosas que ya tengo y bueno no puedo venderlo y 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 ya seguramente lo estará muerto y y y y y y y un golpe nada voy a cargar y 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